¡Gimena, la torre! Casi la tuve que pensar. O sea que hoy están las dos, entonces claro, imagínate. Ay, la amo, la amo. Nos mandan regalos a veces a las dos. Ay, menos mal. Ella se llevó un regalo mío una vez, tuve una historia muy divertida. Ay, tengo que respirar porque no sabes cómo... Tenés que respirar. Arrancamos. Qué lindo tenerte, vos corriste un montón también hoy. Gracias, también corrí, corrí porque primero, bueno, nada, no importa. El otro día te dejé colgados los signos. Claro, no, pará, nos empezaron a escribir, la gente se enoja conmigo y me escribe, le escriben al negrito, luego, por favor, porque nos faltó la mitad de los signos, así que vamos a empezar por el principio. Si vos estás en casa y no recordás, vamos a arrancar del comienzo, por supuesto. Entonces, diciembre, para terminar el año y qué viene. Total, vamos a arrancar por el principio y no está mal que haya sucedido esto porque hoy está la luna nueva, hubo un eclipse y hoy está la luna nueva. Entonces, la luna nueva da lugar a comienzos para todos los signos, pero vamos a ir signo por signo. En tu caso, Aries, vas a tener comienzos en todo lo que tiene que ver con armar viajes en pareja. Qué lindo. Y te voy a dar una carta que tiene que ver con, bueno, por supuesto, siempre franquito metido en el medio. Acá te sale. Ahí está. Ahí te salió. Todos los arianos con los hijos, la familia o alguien que se meta en el medio para tomar una decisión. Es que no alcanzaron a tomar la cartita. No alcanzaron a tomarla, mírala. Les mando un beso a mis amigos de Iluminarte. Estos son el mazo que uso de ellos y que de paso te mandan regalitos para vos. Mándales un beso enorme. Y tenemos un sorteo divino de 10 mil pesos en productos en mi Instagram. Así que la gente se tiene que animar a eso. Y a todo lo que sea acompañar a la gran, en la torre, la acompañen. Vamos. Mi amor. Vamos con Tauro. Lo que hace esta luna nueva es darte posibilidades de proyectar algo bueno para el futuro, pero con mucho confort. Quizás querés romper alguna pared en tu casa, querés hacer ese cambio. Bueno, hácelo. ¿Y qué carta te voy a dar? Esta carta que es el caballero de espadas, que es como un San Jorge protector. Es como que te ayuda a cortar con las situaciones negativas y seguir para adelante. Vamos con Géminis, que es el tiempo para la pareja, porque la luna está en oposición. Fíjate que esta carta tiene dos varas cruzadas y eso puede pasarte a vos que sos de Géminis. Tu pareja quiere una cosa, vos querés otra. Tratemos de lograr un acuerdo, porque juntos rompen con toda la mala energía del entorno. Vamos con Cáncer. Vamos con Cáncer. Cáncer está más ligado a todo lo que tiene que ver con los amigos y probablemente esté organizando alguna salida con amigos, algún viaje con amigos. Yo ya lo estoy organizando. Ya me voy la semana que viene a Bahía Blanca y a Montehermoso y me voy también a Gualeguaychú. Perfecto. Porque yo soy de Cáncer. Vos sos de Cáncer. En tu casa es lo mismo, ¿sí? Próximamente el viaje. Subidos al carro del éxito. El Leo. Y también poniéndole mucha energía a todo lo que hacen los hijos, los de Cáncer. Eso está buenísimo. Vamos con Leo, que es uno de los mejores signos para esta luna nueva. Acá lo vemos creciendo en su empresa. Fíjate, este cuatro de oros tiene ese escudo que tiene que ver con escudarte de las situaciones negativas y poder salir adelante sabiendo que vos sos tu propia empresa. Vamos con Virgo, que tiene más la parte familiar. Virgo, quizás las emociones se nublan en este día. No es una luna súper positiva, la luna en Sagitario. Es una luna que te optimiza mucho los proyectos a futuro. Y como los de Virgo es un signo que no le gusta mucho mirar el futuro, le puede estar costando un poquito hoy. Mañana, pasado, ya empiezan a estar mucho mejor. Vamos con Libra, que esta luna los optimiza para avanzar, les da fuerza en los deportes, en sentirse seguros. Fíjate, este caballero de bastos, los caballos siempre son muy óptimos para el momento de accionar cualquier cosa que vos tengas que hacer. Así que si Libra, estás pensando en empezar algo, hácelo. Es el momento indicado. Exacto. Vamos con Scorpio, que ya te estoy dando la carta 2022. En mi libro todos tienen una carta. Esta es la carta de Scorpio 2022. Esta energía de renovación de diciembre te ayuda ya a plantarte seguro y con justicia en diciembre y en el 2022. O sea, para entonces Scorpio, se justicia para este diciembre, pero también para el 2022. Para el 2022 también, porque viste que Scorpio pasó un año bastante complejo. Yo te diría que ya cambia toda la energía como para ya proyectar el 2022 con todo. O sea que para Scorpio va a ser un buen año el 2022. Muy buen año para Scorpio, para cáncer y para Pisces. Pero después otro día te vengo a contar cómo vienen los signos 2022. Vamos con Sagitario, que están en el momento del brillo y de la popularidad con esta maravillosa y magnética luna nueva en Sagitario, que después del eclipse quedó con la energía de renovación. Así que queda muy bien para toda la parte afectiva, Sagitario, para decir que sí al amor. Vamos con Capricornio, que puede ser que esté un poquito desordenado. La luna está en el signo anterior. Capricornio puede ser que esté revalorando un poco más el tema familiar, acordándose de cosas de su pasado y eso lo incomode un poco porque Capricornio siempre quiere estar bien. Pero bueno, mañana pasado ya la luna en Capricornio, a partir de mañana a la noche pasado, va a estar mucho mejor y te va a dar mejor energía. Vamos con Acuario, que le va a ir súper bien. Le vamos a dar esta rueda de la fortuna maravillosa. Que esta rueda de la fortuna en este tarot tiene la particularidad de moverte, de hacerla mover hacia donde vos querés. Entonces, ¿qué pasa con vos que sos Acuario? ¿Te parece que las cosas van para un lado? Bueno, ¿las querés mover hacia otro lado? Las moves. Aprovechá la energía de esta luna hoy y mañana que va a estar buenísima. Y por último, Pisces, que son los que quizás esta luna les desordena un poco, la parte emocional porque los hace recordar a las personas que más quieren, a las personas que ya no están. Bueno, remueven todo eso, lo sacan, lo limpian y empiezan un nuevo momento muy positivo en diciembre porque el 2022, como ya te conté, es el año de Pisces. Ahora, esperen, porque les quiero contar esto. Nos trajo su libro ya la semana pasada también, De Pisces a Aries, es el nuevo libro de Jime y vamos a hablar signo por signo qué nos espera para el 2022. ¿Qué se viene? ¿Ahora también querés que te lo cuente? Sí, por supuesto. Yo pensé que te tenía que contar la semana y me iba. Pero mi amor, esto recién empieza o que cobras por minuto. No, 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 yo porque pensé que era rápido porque siempre me dicen hazlo rápido porque después viene otra cosa. Bueno, ¿vos querés que te cuente? Sí, vamos a hablar un poquito de cada signo. Vamos a hablar de cada signo. Yo ya te conté que el año que viene es de Pisces y por eso tanto cáncer, escorpio, como Pisces son los signos más beneficiados. Por lo general cáncer, escorpio y Pisces son signos que van siempre a la parte emocional y nunca les gusta tanto lo productivo, el estar haciendo empresas, pero a veces por la familia, por los hijos, se juegan a empezar empresas. Así que Pisces se va a animar a empezar cosas nuevas. Perfecto. Les va a ir re bien en el 2022. Anímense a todo. Tiren todo lo viejo, empiecen con todo lo nuevo y juéguensela porque les va a ir re bien. Cáncer va a ser una linda producción de su vida, va a ser como un signo que va a tener gran productividad. Hay muchos buenos empresarios de cáncer, de Guillermina Valdés, arrancando por Guillermina Valdés para abajo hay un montón, pero hay muchos más que están ahí siempre como escondidos. Fíjate que la gente que me está mirando de la casa capaz me dice sí, mi jefe es de cáncer, pero quiere pasar desapercibido. Bueno, yo también soy de cáncer y soy más de que brille más mi equipo, que brille más mi producto y uno quizás no se prioriza como canceriano, pero el año 2022 va a ser muy bueno para cáncer. Y para Scorpio lo que hablamos recién, lograr el equilibrio después de haber tenido un 2021 muy desequilibrado porque todo lo que, digamos, cada vez que la luna pasaba por Tauro le hacía una oposición, tocaba a Urano, tocaba la cuadratura de en Acuario. Pobres, los escorpianos la han pasado muy difícil, así que quédense tranquilos que el 2022 se viene con todo. Segundos signos positivos para el 2022, los signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. Vamos, buen año para el 2022. Buen año y en especial en el caso tuyo para los del primer decanato, que son los que cumplen en marzo, los que cumplen en el caso de los leoninos los que cumplen en julio y en el caso de los sagitarianos los que cumplen en noviembre. Son los que más benevolencia tienen. ¿Para qué en el caso de Aries? Para iniciar cualquier empresa que tenga que ver con la independencia. ¿Viste? Cuando Aries siempre quiere ser como independiente, pero en este caso es como armar esa empresa y salirse del sistema y armarlo solo. Eso está buenísimo para Aries. En el caso de Leo, va a ser un año de enseñarle a todos los demás ese brillo personal que tienen. O sea, no ser tanto el protagonista sino enseñarle al otro a ser protagonista. Eso te va a traer mucha suerte en el 2022. Y en el caso de Sagitario van a tener el trabajo de... Viste que Sagitario siempre está en candelero como en el caso de Wanda que siempre está en candelero pero van a aparecer menos pero más potente. Cuando aparezcan agarrate. La rompen. Porque la rompen. Van a ser estrellas todo, pero solamente ese brillo se lo van a dar a las personas que realmente se merezcan esa energía positiva que tiene Sagitario. Bueno, y después me queda Capricornio, Virgo y Tauro que son los de tierra que son los que van a sostener al año 2022 porque al ser un año de signos de agua los de tierra son los fuertes. Son los que se quedan como a apoyar. En el caso de Capricornio tienen como el timón del 2022. Son los que van a llevar el barco. Imagínate que el 2022 va a ser como si fuéramos todos en un crucero en el mar porque es el año de Pisces y cuando lleguemos al destino nos van a decir sí, pasen bien un ratito la fiesta y vuelvan al crucero. No todo el mundo tiene la capacidad de poder estar sobre el mar, bancarse las oleadas y todo eso. Por eso es el año de los finales y los principios porque es como el último coletazo que te pide este cambio de década tan complejo que tuvimos. Así que Capricornio digamos que sería como el director del barco y le va a ir súper bien. Qué bueno poder dejarla terminar hablar tranquila porque yo dije me la dejan empezar y terminar. Vos sabés que es un placer tenerte siempre y la verdad tu año va a ser increíble porque te está yendo muy bien, ¿no? Gracias, sí, sí. Contá a la gente dónde te puede seguir en las redes. La gente me puede seguir en Jimena-bajolagio-bajotorre y seguramente vamos a estar también nuevamente en el canal acá compartiendo con ustedes mucho y me pueden ir a ver en Presencia en Montahermoso en Bahía Blanca el 11 y el 12 y en Gualeguaychú el 15 de enero. Claro, para, para, recordemos bien porque es buenísimo eso que la gente te puede ir a conocer y a verte en el teatro. Ya estuve, ya estuve no, no es teatro esto es ir a estar en lugares Perfecto, perfecto. Digamos, sí, pero no, no es una ya hice obra de teatro me gustó mucho pero gracias pero me gusta estar con la gente que la gente saca la carta la gente se lleva el libro firmado Tu energía porque la gente te quiere conocer a vos Claro, la gente quiere eso Entonces, bueno voy a estar ahí en Montahermoso voy a estar en Bahía Blanca y en Gualeguaychú ya estuve en Córdoba ya estuve en Santa Fe ya estuve en Rosario chicos me piden por todos lados pero bueno ya trataré trataré todo el éxito del mundo gracias por haber vuelto gracias mi amor siempre es un placer tenerte gracias mi vida y ahora me voy como les conté como les había adelantado nos vamos ay mire cómo estamos nos vamos con la otra la torre amiga de la casa como les decía que para mí te digo es